Bueno chicos, ahora sí que sí vamos a intentar hacer este jodido puente más hermoso, así que vamos a ir por este compañero que está aquí Nos acomodamos y hacemos puente, no me dispares, no me dispares porque te voy a tirar y te voy a mandar a tu casa Venga, hasta luego, me saludas a toda tu familia por favor Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el servidor de Akarkov para jugar unas partidas de Skywars Haciendo, o sea, tratando de hacer y perfeccionar lo que le llaman el Brizzly Bridge No sé cómo se dice, así que vamos con el video Ahora, muy bien que estamos de vuelta en el mapa de internet Esta vez voy a tratar de hacer algo bastante interesante Porque ya que en el video anterior, que hice el reto de No Shift en Craft Reams Me quedé así como que con las ganas de perfeccionar ese jodido puente Es que, neta, he estado perfeccionándolo bien hardcore Bien Quiero que se den cuenta de la pro que me veo haciendo eso A ver tú compañero, que no te das cuenta ni de la mitad ni de la media A ver, gracias por tus pantalones Y esto de aquí, ok ¿Cuántos? Es que, lo que no me gusta tampoco es que ¡Hostia tú! Y bueno chicos, estamos de vuelta en la... No sé qué número de partida sea, ya me rebrojé todo Como duró un montón en empezar esta partida y aparte de que no se llenó Pues me rebrojé todo, ¿sabes? Así que vamos a seguir haciendo ese puente tan, tan, tan epic ¡Hijo de tu madre! ¿Qué te... ¿Qué? O sea, todavía que duro la vida esperando a que inicie la muy grosa partida Y me doy cuenta de que me desaparecen los bloques Vaya, vaya, muchas gracias a Carca, muchas gracias Te lo agradezco de corazón, ¿sabes? Me estaba saliendo muy bien ese puente Y vale, vale, vale Espero que ya no me hagas lo mismo porque me enojaría bastante, ¿eh? ¡Hostia tú! A ver, este todavía no sale, entonces vamos a ir a por el que sigue Así que vamos a cambiar los bloques porque ya se me están acabando Este de aquí tampoco sale Pues, ¿qué piensan de la vida? No voy a caer compañero, no voy a caer Gracias por tu intento Pero, ahí para la siguiente, ¿sabes? Ahí para la siguiente a lo mejor hice y caigo Y bueno chicos, como de pronto, así porque le dio la gana a Carca Ya no podemos entrar O sea, al menos yo no pude volver a entrar a Skywars Así que vamos a hacer las siguientes partidas en el servidor de Craft Reams Va a ser un estilo de... De tutti frutti, ¿sabes? Así que nada, empezamos con la primera partida Se me hace tan, realmente tan extraño Estar grabando en la Carca Y luego de repente así Porque sí, venirte aquí a Craft Reams Y venir y grabar, ¿sabes? Así porque sí Pues bueno, ¿sabes? Pues bueno Me como la manzana pues para asegurarnos Amigo, ¿cómo le hago contigo? Ay, eso me dolió Toma, toma Árale, ¿te dolió? Pues a mí tal me dolió Así que aquí este mapa está muy bien para hacer este puente Vamos a ver si, a ver si logro llegar al medio Al menos tengo un cubo de agua porque si no lo tuviera A ver cómo me bajo, ¿sabes? A ver quién me manda a bajarme A ver, vamos a seguir haciéndolo Aunque nunca lo he hecho tan largo en una partida Vamos a intentar de lograrlo, ¿sabes? Se van a acabar los bloques Así que cambio de padera Muy bien, muy bien Ok, ya llegué ¡Hostia, tú! No me llamarán el mejor El que hace mejor los waterdrops, ¿no? O sea, nadie ha llegado Me siento realmente tan pro Tan pro A ver, hazte para allá Hazte para allá acompañar ¿Querés suscriptor? ¿Querés suscriptor? Hola Espérate, ¿me vienen por otro lado? Sí, por acá ¡Uy! ¡Uy, que te caes! Eh, ¿cómo soy su...? Pues un saludo, compañero Pero es que realmente no me gustaría ser tanto team Porque se vuelven las partidas un poco más Más aburridas, ¿sabes? Ojo Es su trabajo en equipos y los demás son tonterías, ¿sabes? ¿Ves, feliz? ¡Hostia, tú! ¡Ya me adelantó! ¿Ves? Por tomarme una foto contigo ya me adelantó ¡Vamos a ver, vamos 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 a ver! ¡Vamos a ver! Enderper ¡A huevos! ¡Soy un jodido crack! Me llaman, me llaman el pro de crackrean, ¿sabes? ¿Qué, tú qué? ¿Crees que me vas a matar? ¿Crees que me vas a matar? ¿Crees que me vas a matar? Pues a lo mejor y sí, ¿sabes? A lo mejor y sí Pero tengo armadura de acero Así que no me vas a matar, compañero Yo creo que si no tuviera la armadura Fácil, fácil me reventaba ¡Go! Pues go, compañero ¡Go! ¿Y esa lava qué? ¿Y esa lava de dónde salió? Muy bien, GG, GG ¡Oh, no, no! Me... ¿Lo maté? Me... ¿Qué pasó? ¡La gané! ¡A huevo! ¡A huevo que la gané! No es por nada Pero, o sea, es que yo podría decir Que soy el claro ejemplo De que si te propones algo Lo puedes lograr ¿A qué me refiero? A ver, déjame acomodo esto Me refiero a que yo, o sea, literal Ayer no sabía hacer estos puentes Y... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y no me da Nasha, ¿verdad? No me da Nasha ¡Hijos de suma! Ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos Y ahí ya se fue Dijo, mejor me las pido, compañero ¡Hasta luego, primo! ¡Me saludas a tu mamá! Se quedó todo loco No estaba buscando en la isla Como si yo todavía no me moviera En mi isla, ¿sabes? Yo soy probazo, por favor ¿Qué voy a andar haciendo en mi isla? Pues nada, ¿sabes? A ver Este mapa me gusta Pero no me gusta Me gustan las islas Pero no me gusta lo de abajo Así que vamos a tratar de Hacer la mejor partida Sin tener que bajar ¡Compañero! ¡Que te caes! ¡Te moriste! ¡Ay! Por andar viendo al otro ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Que me van a andar matando, por favor! ¡Que me van a andar matando! A ver, tú ¡Siguiente! ¡Siguiente, por favor! ¡Siguiente! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Vaya! Hasta que me tocó el mapa Que me gusta, ¿sabes? Este mapa está O sea No está Tan Las islas tan pequeñas O tan Tan Tan, no sé O sea Es que Hay mapas que Nomás no me gustan Y estos es de los que sí me gustan A ver, ¿qué estoy haciendo con los bloques? Aquí Ok 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 La El, el, el La decha quita más La decha quita más La decha quita más Esto aquí Esto aquí ¡Salta, salta! ¡Uy! No te lo esperabas, ¿verdad? Ok Vamos a Vamos a hacer puente para allá Aunque este también se hizo un puente a la China Pero bueno Igual lo vamos a hacer puentes allá Porque ya me está gustando hacer esto De hacer puentes así Pues Mejor las continúo haciendo Que después se me quita la costumbre Y no me salen Tengo unos pantalones Que como ya saben Son unos de la suerte ¿Te caes por favor? Gracias Eh Pantalones de la Fucking suerte Así que vamos a hacer un puente por aquí Vamos a saltar por aquí Ay, no me, no me puse eso Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Me esperas un tanto Un momentito por favor Ok Llama como de esto Y hay agua abajo Así que ¡Ah! Tomar viento compañero ¿Te quedaste atrapado acaso? ¿Te quedaste atrapado? ¿Te quedaste atrapado compañero? Ok Esto por aquí A ver Hay uno en el medio al parecer Porque hay un puente al medio Pues es lo normal Es que hay alguien Alguien en el medio Entonces vamos a A ir al medio A ver si lo Encontramos al compañero Y ya está Ok No me sirvió ese water drop Los Los water drop Digamos que No No me van tan bien ¿Sabes? A ver Tú quieres hacer puente al medio ¿No? Por eso tienes el agua ahí ¿No? No Pues no te sirvió Para mi carajo Ok Tengo unos pantalones Que Quieras que no Es bastante armadura Aquí en este servidor Si estuviéramos en otro Estuviera en la jodida mierda Pero es como estoy aquí Ok Vamos a ver el nick ¿Por dónde sale? Va a salir por allá Va a salir por allá Está subiendo ¡Venga! Hasta luego crack Un saludo ¿Todavía falta otro WTF? ¿En serio? A ver Yolo ¿Dónde estás? ¿En esa isla? ¿En esa isla tampoco? En esa Puede estar en esta isla de aquí Porque no hay puente ¡Uy! Pero no lo veo En esa isla también puede estar Puede que esté en la parte inferior ¿Pero dónde se escondió? WTF Eh ¿Hola? Podría usar lo de las entidades ¡No se me lagué! ¡No se me lagué! ¡No se me lagué! ¡No! ¡Se me lagué! ¡Se me petó! ¡Se me petó! ¡Se me petó! ¡Mierda! 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 ¡No! Es que yo no me quedo tranquilo Si no les traigo una victoria Para la última partida Entonces vamos a Vamos a seguir haciendo Las partidas Hasta que salga Una victoria Que a lo mejor esta partida Ni la ven Porque A lo mejor estoy hablando solo Pero nunca lo sabrán Entonces Vamos Amo 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 que podemos Amo que podemos Tengo mal puesto El puntero Por eso estoy batallando tanto Pero bueno Ya lo hicimos bien Entonces Hacemos esto por aquí Y nos vienen por algún lado Parece que no Te quitaste media vida ¿No? Estás igual que yo WTF? Ok Ok Y otro que se mata ¿No? Aquí hay uno Que le voy a quitar el agua Y así como que Sin que sepa De la nada Le voy a ir Así como que Venga Hasta luego Primo Esa es la mejor técnica Que no se la espere Es lo mejor que puedes hacer En una partida Haciendo cosas que no No se la voy a Voy a tener que matar A ese Campero Bueno Vamos a ir a A la A la casa de ese chico Porque no No se le puede llamar De otra manera Así que vamos a hacer El puente Ah Con que razón No podía saltar Ok Hacemos puente Desde aquí Si verdad A ver Me están comentando Que me voy a caer ¿Verdad? Me están comentando Que me voy a caer Ok ok Aquí vamos a hacer Un puente Un fast Normalito Con shift Porque si no Se me caigo Y la lío un poco La lío pardo Un poquito ¿Sabes? Quiero hacerle Un poco El troll Poniéndole Esto aquí Y esto aquí Ok 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 Vamos a ver si puedo Vamos a ver si puedo Si me sale Va a ser jodidamente épico Va a ser jodidamente épico Vamos 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 Toma Vamos 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 Pumba Y así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego